Música Estoy muy contenta por varias razones. La primera, porque estamos aquí con el próximo gobernador de Puebla, Alejandro Armenta. Música Un hombre trabajador, honesto, vinculado con el proyecto y vamos a ser un gran equipo cuando lleguemos los dos juntos, a la gubernatura y a la presidencia de la república. Música Pues ahora ya están tan desesperados que hicieron unos cartelones, unos espectaculares que tienen la firma del INE, hechos por ellos, que dicen no se pueden quitar los programas sociales. Pues que la gente ya no les cree. No ellos decían el INE no se toca. Pues quién está ahora usando el logotipo del INE ilegalmente. Lo que pasa es que el pueblo de México ya no les cree. Ellos si llegan, ¿ustedes creen que van a defender los programas sociales? Pues si no lo hacen por convicción. Nosotros, es todo lo contrario. Nosotros pensamos, por ejemplo, que los adultos mayores son héroes de la patria. Porque sacaron adelante a sus familias, a sus pueblos, a la nación completa. Y por convicción, porque creemos que así debe ser, defendemos la pensión universal adulto mayor. Y vamos a garantizar, porque de que vamos a llegar, vamos a llegar al gobierno y vamos a garantizar su aumento cada año. Para que no disminuya. Gracias. 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 Gracias.